Muy buenas idolas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí con Cristian Barresteros Yo soy Diego De Vita, Daniel León Y hoy estamos aquí reunidos para intentar llegar a una comunión, ¿no? Me queda todo muy bonito dicho así Probablemente no va a ser así Para saber, dirimir quién es el mejor jugador de la historia Si es Leónel Messi o Diego Maragona Esto no hemos llegado nunca a un acuerdo ni se llegará jamás, pero bueno, lo vemos ahora Bueno, como dijimos vamos a charlar sobre este tema que ya os digo que va a ser muy complicado llegar a un acuerdo, pero antes recordaros el sorteo que tenemos hecho con Futboleros, nuestro canal amigo tenemos que suscribirnos comentar los vídeos y también igual en el canal de Youtube de Futboleros tenéis que suscribiros y comentaros, sorteamos unas gotas de fútbol que seguramente bueno, ya sabemos que no, no puedes participar, ni tú tampoco, olvidaros Así que nada, aprovechar que nosotros no podemos participar Que bueno, a ver, este debate ya sé que al final no nos vamos a dar de hostias, pero intentaremos por lo menos no hacerlo, pero... O voy a convencer, ya verás A ver, ¿quién es el mejor del mundo? Para mí no hay duda Porque solo puede haber uno Que es de Guarmando Maradona ¿Queréis saber por qué? Estamos esperando Atentos No hay más preguntas, señoría Bueno, bueno, bueno Como estaba enseñando Publicidad siempre gratuita, Leo Messi Cómo no, señores Creo que Lo mejor es resumirlo con imágenes ¿No? Dulces, muy dulces Porque este jugador es historia viva del fútbol, señores Así que Atentos Xavi Messi Consigue el recorte ante Paredes Aguantando con el balón Se ha ido también de Nacho Messi Llega hasta Alexis Continúa con el balón dentro del área El recorte La pelota que se va a perder Fuera Golazo de Messi ¡Qué golazo! Cuatro jugadores del Getafe Que ha dejado atrás Pero también al guardameta Y el remate con la pierna derecha Nada Bueno, yo estoy aquí en el medio Como en un sándwich Como en un jamón en un sándwich Porque al final Claro, los dos son compatriotas Yo tengo mi opinión Que la voy a decir después de que acá Cada uno diga lo suyo Que seguramente tampoco voy a coincidir con ustedes Pero A ver Escúchame, Diego Escúchame En un partido decisivo del Mundial Creo que este fue de cuartos de final del Mundial Contra Inglaterra O sea, es exactamente igual La misma exigencia Sí, lo de Messi es un golazo De acuerdo Te lo compro Messi es un jugador azul De acuerdo Pero no comparemos La importancia histórica del momento De marcar un gol contra el Getafe En la Copa del Rey De marcar un golazo En los cuartos de final De un Mundial Contra Inglaterra Que además Luego creo Quiero recordar Que a Messi le eliminaron Ese gol no valió para nada Y Maradona ganó el Mundial O sea que Yo solo quiero decir Te voy a decir dos cosas ¿Cuántas Champions Tiene Maradona? ¿Cuántos Olímpicos Tiene Maradona? ¿Cuántas botas de oro? ¿Cuántos balones de oro Tiene Maradona? Me la estás poniendo botando Messi, Messi ¿Cuántos Mundiales? Messi, 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 Messi ¿Cuántos Mundiales tiene Messi? Solo por un trofeo Un trofeo menor además Messi le golea Un trofeo menor Por un trofeo Messi ha llevado a Argentina A finales Es como el Teresa Copa América Copa América centenario Final de un Mundial Messi No, la Copa América 2007 No te olvides También, o sea Cuatro finales El tema es que Las dos Desde mi punto de vista Las dos Formas de verlos Son A ver La turn es que Tú vas mucho a cañón ¿No? Pero Además te gusta el jaleo Pero Yo creo que Ni lo de Maradona Es comparado a lo de Messi De Getafe Ni tampoco los trofeos ¿No? Porque tú estás hablando De una época diferente En la que no había La preparación física Que hay ahora Y una época más difícil Efectivamente Era Bueno, bueno Eso lo decimos nosotros Bastante complicado Pero yo creo que La diferencia Yo creo que La diferencia Que tú estás haciendo Hay que verla por la edad Maradona tenía 26 años En ese momento Y Messi tenía 18 19 Era de los primeros partidos Entonces claro Tú tienes un tío Que te hace un gol Que es clavado Porque además Tú te pones uno al lado del otro Bueno Volver a verlo Que lo tenéis ahí Dar marcha atrás Y lo veis Creo que el ritmo de Messi En ese gol Es mucho más rápido Que el de Maradona Y los defensas También daban lo menos palo No me comparéis La dureza del fútbol Que hace 30 años La gente dice eso De que daban Más palos Y es una realidad Es una realidad Que no te la quito Pero están mucho más preparados Los defensas ahora mismo Y las defensas Son mucho más cerradas Que en aquella época Y los arbitros Más permisivos también Que eran antes Te voy a decir una cosa Ahora existe el VAR Existen los jueces de línea Y los fueras de juego Que se tiraban entonces Y las salidas Que hacían los equipos rivales Dejando tanto espacio Actualmente No se contemplan Yo Déjame Mira Espera Porque claro Luego te rebatí a vos Lo que vos dijiste Pero ahora te lo voy a rebatir a ti Porque es verdad Que Leo Messi ganó Cuatro Champions Oro Olímpico Llegó a tres finales De la Copa América Llegó a una final de un mundial Votas de oro Etcétera Al final es cierto Que cuando jugaba Maradona A la Champions A la Copa Europa Clasificaba sobre el campeón De la Liga Era otro sistema Efectivamente Te quiero decir Que al final Las opciones de jugar La Copa Europa Que tuvo Messi Son diferentes A las que tuvo Maradona Chicos Yo me tengo que He quedado para comer un cordero Voy a acabar esto Rapidito ¿Con qué equipo Ha triunfado Leo Messi? Pero es que Por favor Responderme Responderme A una pregunta sencillísima ¿Con qué equipo Ha triunfado Leo Messi? ¿Tú lo unificas? ¿Rodeado de? Vale Me estás diciendo Me estás diciendo que Burruchaga Y esta gente Eran unos paquetes Eran matados Valdano eran matados Eran matados La gran mayoría Me estás diciendo Que son unos matados Dejarme por favor Dejarme O sea Maradona Por favor dejadme Si os pongo un escenario Hipotético Para que penséis Maradona no tiene ningún Al final en el gol Pero pensar Dejarme que os exprese Esta visión que yo tengo Muchas veces Si tú a Maradona Le pones En ese Barcelona Espectacular Rodeado de los mejores Pasadores del mundo De Xavi No se puede comparar De Iniesta ¿Qué hubiese ganado? ¿Qué no hubiese ganado Maradona rodeado de ese equipo? Maradona Él solo Fue capaz de hacer Un milagro Dos milagros Perdón Uno Ganar el mundial Con Argentina Y llegar a la final de otro Y dos Conseguir que un equipo De medio pelo Como era en esa época El Nápoles Ganase el calcho Que en esas épocas Era el campeonato Más difícil de ganar Del mundo ¿Vosotros creéis Que Messi en ese Nápoles Le hubiese sacado campeón? ¿O Messi en esa Argentina Lo hubiese sacado campeón? Estás haciendo preguntas Que no se pueden comparar Sin respuesta Sin respuesta Y que son de otra época No Y te digo una cosa Tampoco También te estás a A ver Ten en cuenta que Messi Llega al próximo mundial Yo te digo que Messi No gana el mundial Como Messi gana el mundial Olvídate de este debate Que no existe Para mí Para mí es que ya no existe Pero como de momento No lo ha ganado Para mí es que no existe El debate Ni aunque no gane el mundial Estamos hablando De una persona Que lleva como 14 años en activo Más o menos No sé por ahí Rondará Y lleva Todos los años Cumpliendo una cifra De casi 50 goles Por temporada Asistencia es el máximo Asistente 5 balones de oro Una barbaridad Todos los campeonatos Que con su selección A lo mejor Le ha faltado regularidad Obviamente Pero es que Es que voy a decir una cosa A cuatro finales Ha llegado ¿A cuántas llegó Maradona? Obviamente ganó un mundial Escúchame Obviamente ganó un mundial Os lo digo de verdad Pero Maradona No era igualmente Tan regular Como ha sido Messi Ni tenía las mismas defensas Ni era otra O sea era otra época No podemos comparar Algo que es incomparable Maradona vivía en una época Muy distinta A la que vive Messi Actualmente Creo que los jugadores actuales Están muchísimo más preparados Se alimentan mejor Están tácticamente Mucho más mejorados Lo podemos ver en ejemplos Como por ejemplo Que es un Barcelona-Atlético-Madrid Y ves un partido Súper cerrado Con líneas de pases cerradas Con contraataques Con muy pocos espacios Eso es un partido En los 80 En los 90 Déjame León Que te dé la razón Con una cosa Tiene mucho mérito Que Argentina Llegase a la final De un Mundial Que fue el año 2014 Con Messi de líder Pero es que Resulta que el mejor De Argentina No fue Messi Que es que fue Di María O sea Es que no fue así No fue el papel Que tenía Maradona En Argentina Sino que era un papel Muchísimo más secundario O sea que Partiendo de esa base A ver También hay que ser realista Y es que En Argentina Le dan muchos Muchos palos a Messi Mira si lo vean Y eso Aunque 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 se llame Acaba cruzando el charco Llega aquí Y genera esa opinión Que vos decís Maradona Pues Maradona Es lo que es Profesionalmente Fue lo que fue Pero es que A Maradona Se le idolatra Porque seamos sinceros Es un grandísimo jugador De la historia Y todo el mundo Le tiene ahí Obviamente Pero en realidad Sí ¿Tuviste jugado a Pelé? YouTube Claro Pero dejadme Por favor O sea Maradona Se le idolatra Porque realmente Me dio ese gol Contra Inglaterra En un contexto No En un contexto histórico Admitámoslo Que era el conflicto De las Malvinas Hombre la realidad Es verdad En un contexto histórico Que eso era un boom ¿Vale? Y eso es así Messi por ejemplo Nunca le ha pasado Que se enfrentara A un contexto histórico Como ese Y haber enfrentado Esa misma rivalidad Y yo os estoy diciendo Una cosa Tú por ejemplo Has visto a Messi En la actualidad La pista de partidos ¿Cuántos partidos Viste de Maradona Quitándose de Inglaterra En ese mundial? Dime uno Y he visto muchísimos goles ¿Crees que fue tan regular O es tan importante En el juego Como es Messi Muchas veces con Argentina Que si Messi no toca el balón No se clasifica Para el mundial Que el último mundial Que se clasificó Argentina Se clasificó Gracias a Messi Que eso es algo Que la gente no recuerda Que hizo un hat-trick Contra Ecuador En el último partido De clasificación Escúchame Eso yo no lo he visto Nunca ni lo veré Y a nivel de influencia De lo que venimos hablando Un poco De coger y juntarte Con un equipo de Mataos Y llevar a ese equipo De Mataos A ser lo más grande Eso Messi no lo ha conseguido Y Maradona lo consiguió Con el Nápoles Y con Argentina Porque el contexto histórico Es completamente diferente Y es verdad que Messi Nos jugó con una guerra Cuatro años después De una guerra Que al final Son cosas muy sensibles Es cierto Pero es que Tú pones a Maradona Jugando en el Barcelona Con Iniesta y Xavi Y probablemente No hubiera canco Estaba jugado con un jugador Como un jugador con Messi Que son dos cosas Igual que Messi Pero el equipo Que tenía Argentina En el 86 A pesar de haber llegado Por unas eliminatorias Muy malas El equipo que tenía Tena, eh Tena, porque estaba ahí Valdano Burruchaga Tenías a Brown A Enrique Meri Pompi O sea Y el equipo que tuvo Messi En el 2014 Es imposible entender Cómo no Juegan como equipo Ellos Y la pregunta del millón Diego Tú como argentino ¿Con quién te quedarías? Como mejor de la historia del fútbol ¿Con Messi? ¿Con el Diego? Yo Si hablamos del número 10 Me quedo como enrique Adiós Me ha gustado Me ha gustado Buen final Buen final Bueno ídolos Acá terminamos Como veis Es imposible También llevar a Es que en ídolos Nos caracterizamos Por no llegar a encuerdos En los debates Pero bueno Por lo menos ha sido A menos divertido Si estáis de acuerdo Lo de siempre ¿Queréis comentar algo? O leemos en los comentarios O incluso No necesariamente Tienen que ser argentinos Los 10 De los que estamos hablando Puede ser de Pelé Platini Zidane Lo que ustedes quieran No os olvidéis tampoco Del sorteo De los que os hablábamos Al principio Zapatillas Zapatillas Muy chulas Pero no podéis participar Ni yo tampoco Así que bueno Nos vemos en la próxima Cristian León Os podéis saludar también Vosotros dos Bueno Pero ahí Es cuando te quiero Chao Y a los hasta la próxima Hasta luego